¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a comentar cómo se hace una compra en Abacus RP. Para poder realizar la compra, tenemos que entrar al módulo de compra. La opción de compra. En la pantalla podemos ver, como primera instancia, la lista de todas las compras que hemos realizado. A la mano izquierda vemos unos TAP que son para búsquedas rápidas, que con solamente presionarlo, nos lleva a las compras según esos parámetros que estamos escogiendo. Por ejemplo, aquí dice que en el mes de abril 2020 tenemos 7 compras. Si le damos clic, no van a aparecer todas las compras realizadas en el mes de abril. Aparte de esas TAP, también tenemos lo que es la búsqueda avanzada, ya para buscar con filtros de más alcance. Y bueno, tenemos los botones que son el de exportar, que me exporta en diferentes formatos. El botón de campos que me permite agregar o quitar campos a esta pantalla. El botón de resúmenes que me permite también hacer resúmenes, vamos a ponerlo por ejemplo así, por mes y por proveedor. Y me cambia la pantalla según lo que yo haya escogido. Vamos a quitar esto y vamos a dejarlo como estaba. Ahora regresamos a detalles. Vamos a quitar la agrupación. Y vamos a realizar una nueva compra. Ya estamos aquí en la pantalla para captura de compra nueva. Vamos a ponerle un proveedor cualquiera. Ponemos la bodega, va a la bodega principal. Podemos poner un centro de costo. La verdad que este dato no es obligatorio, pero se puede poner. Ponemos el número de factura del proveedor. Y le damos guardar. Ya ya está lista para meter los renglones. Hay ocasiones en que el proveedor de mercancía nos puede facilitar un listado de un archivo de Excel con toda la mercancía que estamos comprando. Por ejemplo, vamos a suponer. Yo aquí tengo un listado. Ya preparado. En el que aparece el ítem, el nombre del ítem, la cantidad, el costo, el costo total. Y nada y todo sin impuesto. Son 33 artículos. Los que voy a comprar. Ok. Nos vamos aquí donde dice importar items. Y este es el formato que necesita tener la plantilla para poder cargarla. Que es como la que le enseñé hace un rato. Vamos a importar la plantilla. Yo lo puedo hacer de dos formas. Uno cargándola y otro arrastrándola. Vamos a hacerla arrastrada. La pasamos aquí a esta área. Y ya se cargó. Aquí está el nombre del archivo cargado. Al una vez darle a aceptar, el sistema va a recoger todos los ítems en la compra. Le damos a aceptar. Y ya todos los ítems están cargados. Todos los ítems. Aquí los tenemos. 32 ítems. Vamos a ver. Si ese es verdad. Esto no. Vamos a quitar aquí. Ah, aquí está. Ok. Vamos a ver si ese es verdad. Uno. 33. Ah, ok. En realidad sí son 32 ítems. Porque el uno es para los títulos. O sea que si contamos de aquí para abajo, son 32. Así que está correcto. Entonces la importación fue correcta. Ya tenemos la importación. Ahora le podemos poner un comentario. Compra de prueba. Como le pusimos en el comentario, tenemos que guardarlo. Ya lo tenemos todo listo. Ahora le damos a aplicar. Y automáticamente ya la compra se ha realizado. Ahora vamos a ver si eso es cierto. Vamos a escoger un artículo. Este que dice recámara 08 dice que son 20 piezas. Vamos a ver en el inventario. Vamos a poner una cifra aquí. Recámara 08. Aquí están las 20 piezas. Que me dicen que son en la bodega principal. Eso significa que ya el sistema cargó los artículos. Ahora veamos la parte contable. Vamos a ver. Hoy estamos a 1 de agosto. Aquí está la compra. Aquí me hizo un registro contable en donde me afecta la cuenta contable que tengo para ese proveedor que es proveedor extranjero por 76.586.47 contra inventario en mercancía. Eso es porque ya la mercancía entró al inventario. Y aquí vemos el valor que todo cuadra. Como verán, esto fue cómo se realiza una compra regular en Abacus ERP. Eso fue todo. Espero que les haya gustado la manera en que se cargan las compras en Abacus ERP. Chao.